Mis ganas por escribir yo creo que empezaron con el blog. Yo siempre había estudiado las plantas medicinales, en la carrera, en farmacia y todo, pero sentía que quería aprender a reconocerlas, salir al campo y verlas y reconocerlas. Entonces por eso hace casi 10 añitos así fundé el blog Tradicionesilvestrewordpress.com y ahí empecé a escribir cada cosa que yo me encontraba por la naturaleza, un espino albar, un rosal silvestre sobre ello. Tuve un punto de inflexión vital que se me juntó el nacimiento de mi hija con la pandemia y fue un momento en el que pensé que era el momento de aunar todo lo que tenía en el blog, recopilarlo y ponerlo bien para dejárselo un poquito a modo de legado a mi hija. El libro es bastante extenso, tiene 600 páginas, aproximadamente 200 plantas medicinales y luego al final 10 ramos silvestres. Tenéis una introducción también bastante potente de fitoterapia, donde os describo todos los principios activos, las propiedades de las plantas medicinales y sobre todo, que es muy importante para mí, por qué debemos recuperar el uso de las plantas medicinales frente a los fármacos de síntesis y el abuso que se está haciendo en los últimos años. Casi todas las plantas las he recogido simplemente paseando por mi ciudad, que es Victoria-Gasteiz en el País Vasco. Tengo el privilegio que es una ciudad muy verde, con un anillo verde muy grande, entonces casi todas son muchas, son de asfalto, como el diente de león, la milenrama, las margaritas y otras muchas de los alrededores, pero el 90% son de la ciudad a excepción de cuatro de la costa. Yo soy farmacéutica, siempre he trabajado en oficina de farmacia como adjunta, entonces creo que ha sido un buen punto de partida para escribir el libro, para dedicarme a la fitoterapia y las plantas medicinales, no solo porque en la carrera estudias mucha química, muchos principios activos, mucha farmacología, sino también te diría muchas horas de mostrador, que al final te humaniza mucho, conocer qué le preocupa a la gente, cómo afronta la gente las enfermedades, cómo son de rigurosos en los tratamientos. Yo el libro lo he escrito prácticamente en mi casa y aprovechando las horas de sueño de mi niña, pero creo que todos tenemos que recuperar un poco la conexión con la naturaleza y tener, aunque vivas en el asfalto, aunque vivas en la ciudad, un rincón silvestre, que le llamo yo. Cuando elegí cómo llamarme en las redes sociales, en el blog, estuve pensándolo mucho tiempo y al final decidí llamarme Tradición Silvestre y quizás a alguno le parezca un nombre raro, pero me parecía que era importante porque las dos cosas van de la mano, las plantas medicinales, toda la tradición, cada planta cuenta una historia, cada planta crece en un lugar y esas tradiciones son parte de nosotros y las tenemos que conservar. Hay muchos libros de plantas medicinales, muchos herbarios, pero yo quería que el mío fuera un pelín diferente, no que fuera solamente los usos medicinales, las dosis, los remedios, sino quería contar también un poquito de cada planta, de sus usos tradicionales, de cómo lo entendían nuestros antepasados. Muchos médicos renacentistas y antepasados pensaban que las plantas llevaban en el lugar donde crecían, en su forma, en su aspecto, pistas sobre sus propiedades medicinales, como la hepática, la pulmonaria o la rosa canina, que se utilizó para la rabia. Una vez que conoces por qué crece en un lugar, cómo se reproduce, cuándo hace la floración, empiezas a entender muchísimo todo en caja. Por ejemplo, por qué los escaramujos tan cargados en vitamina C nos vienen en otoño, cuando empiezan las gripes, los resfriados. A veces me preguntan cuál es mi planta favorita y la verdad es que es difícil porque tengo muchísimas. De mi botiquín natural te podría decir 10, pero bueno, viendo las fechas en las que estamos y que se acerca el verano, diré la hierba de San Juan, el hipérico, porque es una planta muy mágica, muy especial, una planta de fuego, capaz de concentrar toda la fuerza del sol y luego medicinalmente es una bomba. A nivel oral se utiliza como antidepresivo y a nivel local es la hierba de las heridas, la hierba de los ejércitos. No hay una planta más reparadora para la piel. Pues nunca pensé que escribiría un libro, no lo tenía en mente, pero la cosa es que después de haber escrito este me quedé con las ganas de más. Y tengo ya casi terminando otro segundo, que va a ser mucho más chiquitito, pero para que os hagáis una idea de cómo conectar con la naturaleza, de una espiritualidad basada en la naturaleza, los ciclos naturales.